Sí, es una cosa que toda la vida me ha traído, la velocidad. Y empecé a correr con chavitos, chavitos que ahora son pilotos de NASCAR. Yo tengo una jugada en el ping pong que es tratar de atinarle al canto de la mesa y que básicamente la pelota cae a un lugar en el que el contrincante no puede, no llega. Sí, dicho, hay muchos videos donde estás jugando ping pong que hasta le pegas incluso por detrás de la espalda y todo. Estaban pastando unas vacas ahí en el pozo y se cayó una vaca. Se quedó atorada dos días ahí, medio que muriéndose y así. Pues es una buena anécdota, oye. Es rock and rollera. Es rock and rollera, así es. ¿Qué tal amigos de Hijas de Su Madre? Estamos aquí con una de las leyendas del rock mexicano, uno de los artistas más importantes, es Miki Guaidobro. Miki, ¿cómo estás ahorita? Muchas gracias, pues aquí ya empezando. Ya preparado. No solamente eres una de las figuras más reconocidas del rock, ahorita estás incursionando, tengo entendido, en tu propia marca de cerveza de nombre Saquemate. Ha sido un proceso interesante hacer una marca de cerveza. Llevo ya desde el 2018 haciéndolo. Este proyecto tal vez como cervecero, tienes que dedicarle mucho más tiempo, o sea, sí tienes que dedicarte todo el tiempo a esto para que te vaya bien. Y además, como México no funciona en ese aspecto porque te cobran un impuesto que se llama impuesto, además del impuesto al valor agregado, te cobran sobre ese impuesto, el valor agregado te cobran el IEPS y es el 26%. Entonces, realmente el margen, si uno busca ganar un margen de 30%, pues entre el IEPS, que es el 26 sobre el 15, pues ya te fue todo tu margen de ganancia. Ok. Entonces, tienes que estar en muchísimas, muchísimas cosas. Tienes que estar distribuyendo, tienes que tener un taproom de cerveza donde la puedas vender, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bien complicado si tienes los fines de semana ocupados tocando música en Argentina, Chile, Ecuador, etcétera. Sí, eso. Entonces, sí, pero ha abierto otras puertas, porque siempre me llegaban, ay, ¿por qué no te traes tu guitarra y te avientas unas rolitas, etcétera? Y entonces todo en el 2018 empezó como, no tengo ni rolitas, ni sé tocar la guitarra, pero voy a intentarlo. Entonces, sin saber tocar la guitarra, me aventé a grabar un disco, a componer un disco para la cerveza que se llama Saqueme Atentos. El del vaquero, ¿no? Ese es el proyecto. Y luego fue así como de, bueno, pues sí, lo bueno que yo hago es el bajo, y creo que puedo tocar la guitarra como si fuera, el bajo más bien, como si fuera una guitarra. Y tengo otro proyecto de fútbol que todo el mundo me lo pide todo el tiempo, que es el bongol-gol-gol. Dije, voy a meter esos dos proyectos y voy a meter, a complementarlo con cosas que he dejado así en el tintero de La Habana. Y entonces es en el momento en el que estamos ahorita, ¿no? Porque me empiezan a llamar para ir a hacer el showcito, que es yo solito con mi programación de baterías, con mis cosas. Yo mismo a veces me sonorizo, yo mismo manejo La Habana, o sea, como que todo el fracaso o el éxito. Sí, ahí se ve la experiencia. Para mí es un desafío. Y es en el momento en el que estoy, porque estoy, ahorita ya empecé a tocar en festivales un poco más grandes, de telonero, ¿no? O sea, empezando ya también como por esa parte. Pero yo empecé de telonero, buscando a la calle, la barbería, la cervecería, la escuela, etc. Y ahora ya llegó el momento de que empiezas a saltar al siguiente paso. Y me siento bastante cómodo haciéndolo. Me divierte mucho hacer este proyecto. A veces quita tiempo, pero también es... O sea, ya me abrí tantas puertas en ese aspecto que son puertas que puedes utilizar cualquier otro tipo de banda para ir a tocar a otro tipo de lugares. Y está increíble. ¿Cómo dirías que sake mate es un reflejo de ti como persona? O sea, ¿qué tanto hay como de Mickey Guidoro el sake mate? ¿Cómo es esta identidad en tu cerveza? Pues, empezando por el nombre, viene mucho de mí. Tiene la onda de que me gusta el ajedrez y me gusta el ping pong. Es una de las... O sea, la jugada con la que pierdes en el ajedrez. ¿El sake mate? Es el sake mate. Ok. Entonces, yo tengo una jugada de ping pong que es tratar de atinarle al canto de la mesa y que, básicamente, la pelota cae a un lugar en el que el contrincante no puede... Sí, dicho, hay muchos videos donde estás jugando ping pong que hasta le pegas incluso por detrás de mi espalda y todo. Sí, entonces ahí viene el nombre de sake mate y se hizo como... Hice de ahí mi marca. Y este... Y le puse así a la cerveza y tiene como todo. La etiqueta la hizo un artista que se llama Marcos Castro, que es un muy buen artista, bastante reconocido. Y sí, tiene muchas cosas de mí, ¿no? La cerveza tiene... Ahorita con el boom de las cervezas artesanales, etcétera, se dio mucho a tomar cerveza tipo... Este... Yipa. La combiné con cosas muy personales, que es el romero. De mi casa a casa de mi suegra tienes que pasar por un... Pues es un pasillo en el que hay arbustos de romero, entonces como que quería darle esa identidad. Sí tiene... No es todo, no es todo Miki, Guido, Bro, el sake mate, pero así es una parte interesante de mí. Sí, oye, eso es muy interesante. ¿Sí es con agua del pozo de tu casa? Sí, el problema fue que en el 2019, en enero, estaban pastando unas vacas ahí en el pozo, y se cayó una vaca. Se quedó atorada dos días ahí, medio que muriéndose y así, y echó a perder toda... Digo, además de que se murió la pobre vaca. Pobre vaca. Echó a perder todo el pozo. Pues es una buena anécdota, oye. Es rock and rollera. Es rock and rollera, así es. Alguna vez escuché que de chico, creo que tu papá tiene un go-kart, ¿no? De ahí también tienes mucha afición a las carreras, a los coches, y he visto también que tienes muchos videos donde estás manejando, incluso simulador y coches reales. O sea, ¿cómo es esa parte de ti? Que no solamente eres un artista, ahora cervecero, jugador de ping-pong, sino que también conduces coches de carreras. Sí, la cerveza con las carreras no es la mejor combinación, pero sí es una cosa que toda la vida me ha traído, la velocidad. La precisión y la velocidad son como cosas que me llaman mucho la atención. No son aptas para un cuerpo como de 90 kilos, pero aún así soy bueno para esas cosas. Las carreras de karting las he hecho desde los 15 años. Lo fui a rescatar un go-kart antiguo de mi padre. Lo eché a andar, lo pinté, tal, tal, tal. Obviamente con mis propios recursos, así de... Más bien con los recursos de la casa, que eran en esa época, pues, mevivitos. Lo eché a andar y entonces empecé a conocer a los pilotos, empecé a meterme a carreras. Luego ya cuando me empecé a ir bien con la banda, me compré mi kart, ya uno bueno. Me empecé a ir bien y en el 2000, eso lo compré en el 2000, en el 98. Y empecé a meterme a algunos seriales y ahí conocí a gente como Chava Durán, que es el que hubiera sido nuestro Checo Pérez, pero desde esa época. Pues de todo, pues, empecé a foldearme en las pistas. Y luego empecé a... en el 2006 volví a correr y empecé a correr con chavitos, chavitos que ahora son pilotos de NASCAR. Entonces como que la gente de aquí, de Puebla, de Amozoc, de todos ellos que corren en NASCAR, son gente con la que corrí yo hace mucho tiempo. Y yo me defiendo mucho en el karting. En los otros coches no soy muy bueno, pero en el karting soy bastante bueno. ¿Te consideras que es otra de tus pasiones en manejar? Totalmente. Y manejo... O sea, me compré un simulador en el 2012, o sea, hace 11 años. La época del simulador de carreras entró en el 2017 a México. Entonces como que ya llevaba ahí ventajilla. Y sí te da mucho manejo el simulador. Nada como el olor a gasolina y los madrazos así. Aquí el roto de aquí, el de acá, el madrazo, sí, 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 dale. No, pues está más tranquilo en el simulador, de hecho. Sí, me tocó... Cuesta menos, cuesta menos. Mucho en pandemia, los videos, un día me puse a ver todo. Sí, yo narraba carreras en las carreras de simulador. O sea, sí, es algo que siempre estuvo presente en tu vida. Sí, que a la fecha de hoy es algo que rescatas como una de las cosas que te gusta hacer. Sí, totalmente. Apenas, si no me equivoco, el 12 de mayo fue la primera vez que se presentaron como Golotov en el Foro Sol. Sí. ¿Cómo te sentiste al respecto? O sea, solito, sí. Porque ya hemos tocado en el Foro Sol, pero como con un festival. Realmente fue una época bien difícil para nosotros. Cambiamos de management ahí. Y una semana antes fue un tema bastante difícil, pero lo resolvimos y más bien nos enfocamos a ensayar y a sacar las cosas bien. Y salieron bien. Siempre tienes una piedrita en el zapato. Me imagino que como artista uno va como fichando, poniéndole palomita a los lugares que ya visitó. Y creo que era un lugar que ya hace mucho tiempo falta que tuvieran un concierto propio ahí. Y ahorita también qué mejor que conmigo material en solo de lira. Sí, en solo de lira, tocamos algunas ruedas del solo de lira ahí y muy bien. ¿Cuál es tu favorita del solo de lira? Pues hay varias. De hecho, Amarra en el Perro es una de las ruedas que más me disfruto. O sea, como que disfruto de escucharla. Yo digo, It's Not Your Amigo tiene uno de los riffs más chidos y es una de las ruedas que mejor suenan de ese disco. Todo me pica. Es una canción que habla de la vida rock and rollera. De la auténtica vida rock and rollera. No olvidamos. Es como un sello que dejaste para siempre. Tengo otra canción que yo creo que va a trascender muy cabrón también por el contexto que traen. ¿Cuál? No olvidamos. Ah, sí. Sí, es un año de historia ahí. Sí. ¿Alguna vez escuché que querían hacer su propio festival, no? El MoloFest. 2024 empieza. ¿Ya es canónico el MoloFest? Ya, ya casi. Ah, que da mucho gusto. Ayer nos vamos a ver. ¿Cómo es un MoloFest? ¿Cómo es la idea de lo que tienen pensado? Todavía hay que darle muchas formas. La onda es que curemos nosotros mismos las bandas que van a tocar y tocar en el último día. Pero todo lo que hay alrededor del festival, alrededor de lo musical también lo tenemos que curar. Tenemos que hacer un festival que sea interesante para la gente, que sea accesible, que sea accesible no nada más en la cuestión de cómo llegas o cómo lo pagas, sino que te interese estar ahí. que puedas sobrevivir estando ahí, tal vez, sin escuchar música. Ok. ¿Tienen deseos de grabar un disco en Abbey Road, no? Sí, el plan está hecho para el año que entra, pero sería adelantarnos al plan, si te dijera ahora. Y para terminar, ahorita como artista, no solamente en tu proyecto, ahorita sonista, sino como cervecero, ¿qué nos espera de ti a futuro? ¿Qué cosas tienes en mente llevar a cabo? Creo que con lo que tengo de momento suficiente como para compartir toda la semana, yo creo que ahora tengo que empezar a enfocarme a los que funcionan mejor. Ok. Y tratar de delegar o deshacerme de los que no funcionen. Tengo un club de ping pong, viene el mundial de ping pong a México en enero del 2024. Tengo un restaurante, tengo una cervecería, pues, y se está empezando a replicar en otros lugares. Tengo un negocio en Estados Unidos. Tengo como que varias cosillas en las que estoy involucrado. Y, bueno, pues, obviamente ya es escoger cuál es el bueno y ahí darle. Exacto. Y, por último, ¿dónde podemos probar saquemate? De momento nada más en pipí coco, porque es parte de lo que tienes que hacer como escuela cervecera. Empezar en tu lugar y empezar en la zona en la que estás. Yo empecé al revés. Yo empecé distribuyéndola por todos lados. Me di cuenta de que una persona sola no puede distribuir a Puebla, a Toluca, a Maja California, tal, 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 a Guadalajara, etcétera. Y la gente que realmente te consume, que tiene accesibilidad a lo tuyo, te va a ver a un lugar en el que no estás porque estás en Tijuana, tal, 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 y donde nada más te compraron una caja de cerveza. Entonces, como que hay que empezar al revés. Bueno, Miki, ¿algo más que quieras agregar ahorita para la gente que nos está escuchando? Pues nada, saludos a toda la banda y gracias por estar acá. De facta, Miki. Pues muchas gracias. Es un honor compartir el escenario en unas horas. Órale, dependo. Deseo todo lo mejor. Chida la banda. Saludos a la productora, las hijas de su madre, aquí Miki Widogro del Molotov. Cuásana chido. Vámonos. 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 Gracias.